Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. Vamos, la primera balota es la número cero, la segunda balota es la número tres, vamos con la tercera balota que es la número cinco y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número dos. Cero tres cincuenta y dos es el Chontico Millonario para hoy, lunes 20 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.